¡Adiós! 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 Y ahí amigos, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Chico. En este video... Estoy jugando en una escuadra de... Bueno, de clasificatoria. Ahora hay que ver nuestros amigos con la vida. Cuatro... Ocho... Vamos a matar amigos. Ocho... Siete... Seis... Cinco... Cuatro... Tres... Dos... Uno... Cero... Venga amigos, vamos a comenzar la partida. Sola de la partida. Ojalá y ganemos amigos. Ahora yo soy el que me saqué en Brasilia, para que me fuera un gran tiempo, a ver si este mejor no hay que jugar, pero no hay que jugar, pero no hay que jugar, pero no hay que jugar Acá tenemos enemigos, no nos sirve para acá. Acá hay un mel. Si está cayendo, no cayó alguien conmigo. Ojalá y no me maten, venga uno. Necesito buen loot, amigos. No, 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 no. Lo mataron amigos, no creo que les compadece, lo mataron amigos, lo mataron, lo siento pero voy a tener que regresar, y adiós.